Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Luis David Duque García, consultor político, ese man se despacha, habla del gobierno Petro, habla de los candidatos a gobernación y alcaldía y mucho más calientico, no se lo puede perder, hoy está caliente. ¿Y ustedes saben que yo pregunto? Así me tengo que dejar títere sin cabeza. Farmacenter, la farmacia es cerca de su casa, estamos en todo el leque cafetero. Farmacenter, 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 pilas pues, ahí está, pida su cita ya. Duque García, es claro, a mí me dejó una duda, hoy todavía esa sociedad, el cambio con el gobernador, no está. Uy, eso está embolatado, sabor cafetero, espectacular. Ah, uno pasa, llega al Bolívar Plaza y huele rico, a churrasco, a baby beef, o qué tal unos frijolitos, sabor cafetero en el segundo piso. Estamos en el Bolívar Plaza, vaya, reuniones, eventos, congresos, ahí usted va, pues, eso es grandísimo. Vaya, sabor cafetero, aquí, en el Bolívar Plaza. Sí, ajá, bueno, y entonces Luis David con quién? Tiro al blanco no se equivocó, el hombrecito es partner, parcero. Y dicen por ahí que le está ayudando a Álvaro Arias, ¿cómo? Digo, digo, digo. Eventos Pirotécnicos Pereira, al lado de Autos La Avenida, en la 24 con 30 de Agosto. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotécnia. Pirotécnica, Avenida 30 de Agosto, 2357, Info 302-322-5372. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con lo mejor en pirotécnia. ¡Ay, ay, ay! Esto no dan puntadas, sin dedal. No conozco un político que sea bobo. ¿Usted? ¡Primer dardo! Señor, ¿cómo va? Don James. ¿Hacía buen tiempito usted no aparecía por estos lares? Hacía rato, estaba trabajando mucho. Sí. El sábado toqué un tema, porque Roy Barreras reta a Colombia, reta a los políticos y reta a todo el mundo. Dice que si no aprueban las reformas, otro estallido social. O sea, antes porque querían ser presidentes y querían el poder. Y ahora porque ya lo tienen. No, antes porque iban a aprobar una reforma. Y ahora porque no las aprueban. Exactamente. ¿Y qué? ¿No somos que mamar eso? Bueno, pues yo creo que el gobierno ha estado de tumbo en tumbo. Creo que la entrevista que le dio Roy a Semana habla más de la ministra de Salud, pone en duda la paz total. Y como él es el responsable de que pasen las reformas en el Congreso, pues da ese mensaje. O sea, ¿se quiere lavar las manos? Yo creería. Más o menos. Ese lavar las manos, el presidente tira la piedra, esconde la mano, los ministros la embarran. ¿Dónde va a terminar esa historia de este primer año de Petro? En lo que dijimos, en un caos total. Se prepararon para ganar, pero no para gobernar. En este país el ministro de Minas no quiere las minas. El ministro de Salud no quiere los médicos. El ministro de Defensa no quiere los militares. El ministro de la Justicia quiere los ladrones por fuera de las cárceles. Es una locura. A mí me preocupa, ¿sabe qué? Que Polo Polo les dice guerrilleros y lo demandan contra la corte. Y ellos armaron una primera línea, mataron gente a través del estallido social y no pasa nada. No, yo creo también que lo de Polo Polo también se para. Yo creo que la oposición no puede terminar en eso. Pero lo que usted dice es cierto. Ellos son felices criticando lo que hicieron. Exactamente. Venga, hermano, ¿por qué los senadores están en genuflexos? No todos. Pero, hermano, sigue la mermelada y sigue la misma historia del mismo Congreso. Antes vendido, entregado y ahora lo mismo. Yo no creo eso, James. Yo hoy estoy viendo que los congresistas le dieron un compás de espera a este gobierno. Pero si usted ve, por ejemplo, hasta los mismos partidos de gobierno, el Partido Verde, usted ve unas voces muy fuertes contra el gobierno. Usted ve la oposición y hay unas voces muy fuertes frente al gobierno. Usted ve a los partidos tradicionales que hoy tomaron la decisión de ser parte de la coalición de gobierno, ya haciéndose preguntas a su interior si deben continuar o no. Usted ve al presidente Gaviria diciendo, señores, no dejen acabar el sistema de salud. Usted ve a los conservadores diciendo, señores, ¿por qué no nos retiramos del gobierno? Yo creo que ya es un momento de decisiones políticas frente al gobierno, Petro, que apenas lleva seis meses. ¡Venga, venga, venga! Ahora, en el segundo dardo, hablamos sobre la repercusión en el tema local. Segundo dardo, las chambonadas de este gobierno nacional, soberbia, arrogancia, violencia, inseguridad, intranquilidad, temor, miedo, ¿va a repercutir en las elecciones locales? Yo creo que sí, todo lo que pasa a nivel nacional pasa a nivel local y todo lo que pasa a nivel local pasa a nivel nacional. El gobierno no ha podido entender que lo que la gente ha estado esperando, no ahora, no hace seis meses, son dos cosas, oportunidades y orden. Y el tema de economía y el tema de seguridad hoy son los grandes lunares de este gobierno. ¿Esa seguridad es por el temor? No, no es por el temor. Es que usted no puede decirle a los violentos, el viceministro no se puede montar a un carro de la policía, a bajar a unos violentos. Simple y llanamente, porque es que la policía entonces se cruza de brazos, dice yo a qué voy a trabajar, claro, así. Maniatados. Maniatados. Y le dicen a los narcotraficantes, vengan que es que vamos a hacer la paz con ustedes y salgan como gestores de paz. Y a los que tiran piedra y a los que dañan el sistema de transporte masivo, les vamos a pagar un millón de pesos para que dejen de... No, esto no puede ser así, hermano. Hoy los candidatos locales tienen con qué sacar provecho. Yo creo que... Hablamos del centro, del centro de derecha. Yo creo que, ahí le respondo como asesor político, yo creo que es un grave error que los políticos señalen solamente los lunares y no propongan cosas para los cargos a los que se están proponiendo. Los candidatos a la alcaldía que propongan cosas para la ciudad, no solamente que critiquen al gobierno nacional. Que los candidatos a la gobernación que propongan cosas para la gobernación, que no solamente critiquen al gobierno nacional. ¿Risaralda va a cambiar en ese modo de manejo administrativo, manejo de gobierno? Es decir, ¿Risaralda va a pasar la mano de la izquierda? Hombre, yo espero que el Risaralda sí cambie. Porque es que nosotros no podemos seguir siendo únicamente gobernados para ayudar con pocas cosas a los que no tienen. Hay que darles una herramienta para trabajar, para que produzcan. Nuestro departamento perdió su carácter de productividad. ¿Qué es cambiar para lo que viene? No, que la persona que vaya a gobernar sea de izquierda o de derecha, deje de pensar solamente en dar mercados. Esto tiene que producir, el departamento tiene que producir, tiene que salir adelante. Tiene que tener unas buenas vidas para que los campesinos puedan sacar sus productos a exportar. Venga, venga. El que da mercados acá es Víctor Manuel. Sí, lo estoy diciendo. ¿Y ese va a ser el socio de ustedes? ¿De quién? ¿Del cambio? Yo no tengo socios. Yo soy un asesor político que no tengo socios. Yo asesoro políticos. ¿Usted asesora a Juan Pablo? Sí. ¿Y Juan Pablo va a hacer sociedad con él entonces? No sé si vaya a hacer sociedad con él, pero me parece un error que el próximo gobernante de Risaralda siga pensando solamente en dar mercados. Yo no estoy diciendo que no... ¿Usted quiere promocionar a Álvaro Arias? Yo no estoy... No sea sincero. Yo no estoy... Sea honesto con la gente. Lo va a responder. Yo no estoy diciendo que no haya que ayudarle a la gente. Claro que hay que ayudarle a la gente, pero también pensando en otras cosas. Usted me pregunta, ¿usted le va a ayudar a Álvaro Arias? Oiga, Álvaro Arias es mi amigo. Me parece que sería un buen gobernador. Hay que esperar a ver si tiene las capacidades para lograr ser candidato. Es que todavía está recorriendo firmas. No, no se me salga de la tangente. No, le estoy diciendo. No se me salga como amigo, no. Como asesor político, yo lo veo como tirando la piedra para ayudar al otro. No, yo le estoy diciendo. El día que Álvaro Arias sea candidato, ese día hablamos y yo le digo si lo va a ayudar. Si ese señor recorre la firma, yo lo ayudo. Con él le digo todo. ¿Se saldría usted del cambio? Yo es que no... Perdóneme, ¿y por qué me tengo que salir del cambio? ¿Por qué me tengo que salir del cambio? El cambio está pensando en tener candidato alcalde de Pereira en la campaña en la cual estoy matriculado. Ya, ya vengo. Restaurante Larriero Colombiano, la mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2.000 títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de Agosto, número 6330, Pereira Rezaralda, frente a la estación del viajero. Tercer dardo. A mí me quedan dos mensajes con base en lo anterior. Uno. Hoy Juan Diego no tiene aval. Dos. Hoy Javier Darío tampoco tiene aval. Tres. El más cercano a esa posibilidad... Álvaro tampoco tiene aval. Álvaro, pero está cercano y está consiguiendo unas firmas. ¿Cierto? Ese mensaje que usted deja... Álvaro Álvarez podría ser el socio del cambio. No, lo que yo le hablo por Luis David Duque, es que yo no represento el cambio. No, mi hijo, no me salga con él. No me salga porque yo tiré un extra hace cuatro o cinco meses donde dice Michael Lopera es y usted dijo sí, es y es es. Claro, porque cuando yo estoy detrás de una campaña logro mis objetivos. Yo estoy con Michael Lopera desde hace más de cuatro meses. Como asesor, más no manda. Yo no mando. Yo no mando. Parece indicar que sí mandan el cambio. No mando. Al lado de Juan Pablo. No mando. Porque Juan Pablo salió a desmentirme y usted seguía. Sí, sí, es que a mí no se me olvida. Y este medio de comunicación, con el único que habla usted es conmigo. Y usted fue claro y contundente, es Michael. Y vamos a trabajar para que sea Michael. Y así como usted detrás de cada mes, Michael no va a ser, yo le digo sí va a ser. Así como usted me dijo, Juan Pablo no va a ser senador, sí fue senador. Así como usted apostó conmigo que Juan Pablo no sacaba 125 mil votos, sacó 139 mil votos. Sí, perdí chicha y niña. Ah, bueno. Eso está claro, sí. Y la gente lo vio. Es que cuando yo me pongo las botas me las pongo. Por eso le estoy diciendo, hoy la alcaldía de Pereira está en cabeza del cambio y ese es el proyecto del cambio. Hoy la gobernación será el que sea el mejor socio para el cambio. Ajá, perfecto. ¿Hoy no tiene socios? No tiene socios. Perfecto. ¿Ese cambio con Michael Lopera se va a sostener hasta el 29 de octubre con Michael? Claro. ¿No hay un plan B? No hay plan B. ¿El alcalde no ve con buenos ojos lo de Carlos Maya? ¿Lo de Michael Lopera? ¿El alcalde de Carlos Maya? Sí. ¿No hablo de política electoral con el alcalde de Carlos Maya? Estoy muy poco serio. Ay, pero... ¿Entonces de qué hablan cuando se ven y cuando charlan y cuando toman tíntico? Del deportivo Pereira. ¿Hablan de qué? De las canchas sintéticas, como están de verdes, como están perdiendo el color. Pues no me meta los dedos a la boca. Eso es lo que usted... No, usted lo que me quiere meter es un problema. Yo prefiero meterle los dedos a la boca. Ah, bueno. Ahí está. Entonces, ¿Michael hasta el final? Sí, señor. ¿Y si no va hasta el final, usted qué le diría a los pereiranos? Michael va hasta el final. No tenga duda de eso. Ninguna duda. Bueno, ya voy con otro dardo porque lo voy a poner a pensar. Marta Isabel Alzate, hermana de Oscar Alzate. El Oscar Alzate es casi el Walter García de Risaralda. Lo vi siempre encampañado con Carlos Maya. Ha tenido buena contratación en estos tres años. ¿Ahí no hay un plan? No, yo no creo. Yo creo que Marta es una mujer a la cual admiro. Yo también. Está buscando ser una opción y tiene todo el derecho. Es que aquí todo el mundo tiene el derecho de aspirar. Sí. Pues tendrá que trabajar mucho para poder ganarle al equipo del cambio. O sea, ¿no va a ser el plan B? ¿De quién? De Maya. El equipo del cambio tiene un candidato y con ese vamos a ganar y se llama Michael Lopera. Bueno, perfecto. Me dicen que están subsidiando a algunos de allá de ese equipo del cambio que no quieren hoy a Michael y están subsidiando a Steven. ¿Qué sabís al respecto? No sé. Steven es otro gran amigo. Steven inició un proceso dentro del equipo del cambio. Inició no. Participó de unas reuniones para escoger el candidato del equipo del cambio. Seguramente no sintió garantías en el proceso o no vio que los tiempos le daban y por eso terminó siendo candidato por firmas. Se fue del partido conservador. Bueno. ¿De todo? De todo. Yo creo que Steven es un gran elemento que no se puede perder para Pereira. ¿Se le puede decir a los pereiranos el cambio solo va a tener a Michael y va hasta el final como lo dije anteriormente? Así es. Bueno, esperemos a ver porque a mí yo tengo algunas estelas, algunas dudas que me permite la misma sociedad y las mismas cosas que uno ve y escucha. Porque a lo mejor usted como estratega político está diciendo es Michael, pero a lo mejor por debajo está moviendo otras cosas. Escúcheme, Michael es un personaje que representa las condiciones del cambio. Es un hombre joven, 39 años. El tipo la tiene clara. Ha trabajado estudioso, ha trabajado en lo social, con los políticos, por la productividad, es un empresario, tiene claro lo que Pereira necesita. Ha defendido las causas del cambio, ¿por qué no va a ser el candidato del cambio? Claro que ese es nuestro candidato. ¿Hay imposiciones en ese cambio? No hay imposiciones. Aquí hubo un proceso de invitar, aquí se invitó a varias personas que habían dicho yo quiero ser candidato. Pero no hubo ningún proceso. Claro, porque la gente se fue retirando. Cuando uno ve, uno queda... ¿Y Jordanelli no se retiró? No se retiró. ¿Ustedes lo retiraron? No, es que a mí me mandaron una carta de Pablo Jordanelli retirándose. Y hace tres días, cuatro días, en la despedida del consejo de Michael Lopera, el primero que cogió el micrófono y dijo yo lo voy a apoyar es Pablo Jordanelli. Sí, lo cuadraron bien. Eso es lo que usted cree. Cada ladrón juzga por su condición. ¿Ese ladrón a qué se refiere? A que usted está diciendo que porque una persona se retiró lo cuadraron. Porque yo ladrón no soy. No, yo le estoy diciendo... Puede ser más ladrón un político. Y puede ser más ladrón un futbolista, o puede ser más ladrón un cura. O puede ser más ladrón un estratega político. Todo. Porque yo ladrón no soy. Claro. Cada ladrón juzga por su condición. Yo ando con mi frente en algo. Yo le estoy diciendo, cada ladrón juzga por su condición. Sepa hablar y aprenda a hablar. No, yo no. Ese es un... Ese es un dicho. No, eso es un dicho popular. Es un dicho popular, pero entre ladrones. No, entre ladrones no. Entre la gente del común. Bueno, vamos a ver. Señor, usted tira cositas. Usted tira cositas. Ese cambio con Michael, ¿está preparado a que digan que el papá es matón? Que el hermano está en la cárcel domiciliaria. ¿Están preparados para eso? Aunque ya lo sacaron. O sea, no es mío. Eso lo han dicho... Siempre. Siempre. Y yo quiero que alguien me señale algún acto incorrecto de Michael por ser hijo de un papá o por ser hermano de un hermano. Ajá. Total. Yo pienso igual. O sea, para mí eso es bajeza. Por eso. Sí. Muéstrame un solo acto incorrecto de Michael por esa condición. Sí. No veo más opciones de que lo ataquen. Ah, porque el alcalde de Maya no topó el hueco de allí o porque el alcalde de Maya no le dio un contrato al de acá. No veo otra cosa. Bueno, así como Juan Pablo fue Juan Pablo, Carlos fue Carlos y Michael será Michael. Son tres condiciones distintas. Estos cinco dedos hacen parte de mi mano y los cinco dedos son distintos. ¿Carlos Maya hoy es un mal jefe de debate? Carlos Maya es un excelente gerente de lo público. ¿Que está acabando con la candidatura del cambio? No, para nada. No, para absolutamente nada. Es un buen socio de Carlos Maya. Es más, hoy todo el mundo piensa que el candidato que hay que vencer hace el candidato del cambio. ¿Cómo será de bueno el candidato del cambio o el equipo del cambio que todo el mundo piensa que es el equipo que hay que vencer? ¿O todos contra Juan Pablo? Por eso. ¿O todos contra Luis David? Porque ustedes también ganaron así, todos contra Soto. No, nosotros ganamos. Fue la misma, la misma, la misma dosis. Nosotros ganamos presentándole a la ciudad una opción de cambio. Ahí regresamos. Quinto dardo, ustedes están como Petro, porque cuando estaba el candidato Israel Londoño de la U, ustedes armaron una estrategia contra Soto y contra la U y ganaron. Ahora los demás no pueden hacer el mismo contra el cambio. Claro que lo pueden hacer. ¿Usted deja mensaje que no? Sí, claro que lo pueden hacer. ¿Usted sigue siendo omnipotente, soberbio y prepotente? No, james. ¿Es lo que usted diga? No, james. Claro que lo pueden hacer. La gran diferencia es que en el año 2015, ¿cómo estaba la ciudad y cómo está la ciudad en el año 2015? Pregunté a los periganos cómo está. Claro. Dicen que los huecos, que el alcalde esto, que el alcalde aquí ya. No, no. Es que no critican el mensaje, critican el mensajero, critican a Maya. Pero yo quiero que usted me muestre cómo eran los índices de desempleo, cómo eran los índices de pobreza, cómo eran los índices de turismo. Yo le puedo mostrar cifras muy duras para que usted me diga cuál era la ciudad de ayer y cuál era la ciudad de hoy. ¿Usted se acuerda que había una avenida inconclusa por más de seis años? ¿Usted se acuerda que iban a cobrar unas obras por valorización que porque no había plata y llegó una administración para administrar bien lo público y dio la plata? ¿Usted se acuerda que tuvimos más de diez años en un aeropuerto parado y no lo podían hacer? ¿Usted se acuerda que hace cuánto estamos esperando una segunda avenida Cerritos? No. Es que claro que la gente puede pedir un cambio. Nosotros vamos a defender. Nosotros vamos a defender lo que hemos hecho en estos ocho años. La campaña que se viene es ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Hermano, puede ser. Yo también se puedo servir. Claro, puede ser. ¿Esos alternativos tienen la fuerza para ganar hoy en Peril en Rizalán? Le voy a responder como cuando el pibe le preguntaron por Marruecos. Claro que tienen posibilidades. Es que esto es una competencia. ¿Y quién gana la competencia? Hay gente que prefiere defenderse, hay gente que prefiere atacar, hay gente que prefiere tirar pelotas, hay gente que prefiere manejar el balón. Eso depende de la estrategia que plantee. En el juego de la vida, juega el chico y juega el gato. Claro que tienen posibilidades. Todos tienen posibilidades. Si se unen, todos en contra del cambio podrían lograrlo. Es más, es que ni siquiera se tienen que unir. Si hay una sola persona que represente lo que la gente quiere, esa persona va a ganar. Llámese cambio, llámese de... Totalmente de acuerdo. Voy a voltear la hoja. El Pereira. ¿Usted estaba aquí arriba? ¿En el palco? No, sí. Palco del Estadio. Yo estaba en la zona de periodistas, en la VIP, lo voy a llamar lágrimas. Sí, yo vengo siguiendo el equipo desde hace muchísimo tiempo. ¿Usted tiene que 44 años? 44 años. 44 años, desde los 5 años. Yo fui recogedoras del Pereira. ¿Cuándo papá lo llevaba al Estadio? Yo tenía 10 años. Yo tenía 5, 6 años cuando me fui recogedoras del Pereira. Y vi al Pereira descender, y vi al Pereira descender, y me tocaron grandes jugadores. Las verdes y las maduras. Me tocaron todas, pero nunca, nunca me había tocado ver al Pereira campeón. A lo bien que yo me acordé del viejo. Ese deportivo de infarto, y ese día casi me infarto. El deportivo de infarto, como le decía mi papá, y ahí estuvo, y nunca dejará de ser infarto. Nunca. Mire, mire el partido del viernes. Del viernes. No, pues, pucha. Con millonarios. El último minuto. No, no, la del viernes contra el Willard. Eso, eso. El tiro de esquina, último minuto, no va haciendo fuerza. No puede ser. Yo sudaba. Pero bueno, ganamos. Somos campeones. Pasado mañana, inicia la Superliga. Vamos a buscar el título. Sí, yo creo que el Pereira hoy tiene un buen equipo. Es un equipo nuevo. ¿Sabe quién es mejor nómina que la anterior? Yo no sé si es mejor nómina, pero los veo con ganas, con hambre. Sí. Y el técnico muy centrado. Sí, señor. Señor, quería dejar un mensaje. Usted por fuera ha ganado y ha perdido. Y usted lo calma, ha perdido, ¿cierto? ¿Cuál mantiene usted? No, yo he perdido muchas. Muchas. A los médicos también se le miren pacientes. Y ellos también se mueren. Un ser una estratega no significa ganar. Yo estoy muy enfocado en que el equipo del cambio continúe en la alcaldía de Pereira. Y eso no va a cambiar de aquí hasta el 29 de octubre. Y vamos a tratar de que así sea. Luis Camilo, que decía, aquí, en el Canal Véalo. En el blanco. En el blanco el gobernador del departamento de Risaralda. En el blanco el secretario de Educación de Risaralda, Leonardo Gómez. Víctor Manuel Tamayo Vargas y Leonardo Gómez. Impecable. Esa sí es una inversión que vale la pena. Alrededor o un poco más de 900 millones de pesos invirtieron. En una locación espectacular. Solo hay un lunar negro. Y es el ambiente maluco, hostil que se vive allá por el director administrativo. El tal Felipe Sánchez. De resto, todo es colorín colorado, espectacular. Ojalá el gobernador entienda con un verdadero sentimiento que gallina que no pone que matarla. Que lo que no sirve hay que sacarlo. Y en esta situación estamos hablando de educación. Con valores, principios, ética, buen trato, no maltrato. Quiero felicitar al gobernador porque quedó muy bueno eso allá. La gente cómoda, aireado, bien iluminado. La verdad, la inversión valió la pena. En el blanco, Leonardo Gómez. Que se la jugó toda y que el gobernador respaldó. Dicha iniciativa. Somos Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. Mi mamá no me lo va a creer. Esto es inadmisible. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no ha podido iniciar operaciones en el hogar infantil del barrio Boston. ¿Qué look se quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Razón, motivo, circunstancia. Muy sencillo. El anterior operador, Asociación de Padres de Familia de Boston, no fue seleccionado para el manejo del hogar en este 2023, debido a que no cumplió con los requisitos técnicos exigidos por la entidad. Ante esta situación, el operador que no fue seleccionado se rehúsa a entregar la sede del hogar, que no es de ellos, es de la alcaldía, ETRAS, de Cotucho y Compapera, entorpeciendo el inicio del servicio para los niños beneficiarios de este sector de Pereira. Servicio que este año fue asumido por la Asociación de Padres de Rizaralda. Y además esta misma asociación que le está diciendo, hombre, yo le contrato el mismo personal, vamos a ayudarnos, lo importante es que los niños no se queden por fuera, pero según esta asociación, ah, ah, tuki, tuki, lulú, venga, ¿cuál es el límite de ellos? ¿Por qué razón, motivo, qué fue lo que no cumplieron? Me vinieron a contar cositas malas de ti. Supuestamente el tema contable no ha sido bien manejado. ¿Qué chicharrón tendrán con la DIAN? Estoy preguntando, no aseverando, es una lástima que estén entorpeciendo las cosas así porque sí. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.